Como somos poquitos Yo soy de Veracruz Y para eso no para mucho Somos poquitos Y la verdad Si nos van a dar Yo vengo desde Nueva York Bueno, no hay exageración No paguen eso Es para que no lo pegue, señor Es para que no lo pegue Pero es Desde lo que es el tipo normal ¿Qué dices del campo de juego que no tiene las dimensiones? ¿Sí se va a poder jugar o no? Yo siempre se lo hago de eso. Mi respeto para ti. Yo soy aficionado, yo pagué un boleto. Tú a mí no me puedes ayudar. Háblale al güey que me puede ayudar. ¿Por qué no quieres salir? ¿Por qué no quieres salir? Y mi dinero sí costó cuando entré. A huevo, ¿eh? A ver, ¿qué? Queremos ver la cara del señor. Exactamente.